Carta de Servicios del Departamento de Juventud. Madrid se compromete con la juventud. Establece principios que deben estar presentes en el trabajo diario de las diferentes acciones que se desarrollan dirigidas a la juventud con el fin de conseguir un servicio de calidad. Orientar y asesorar a la juventud a través de servicios generales y especializados. Facilitar la búsqueda, tratamiento y difusión de la información sobre oportunidades, posibilidades y recursos existentes. Dar impulso a programas europeos. Conocer la realidad juvenil. Identificando intereses, demandas y necesidades. Proporcionar prevención y apoyo con diferentes actividades de ocio y tiempo libre. Reconocer y apoyar a la juventud talentosa y su promoción cultural. Dar capacidad curricular y apoyo en la búsqueda de empleo. Promover la participación y el asociacionismo juvenil. La Carta de Servicios de Juventud trabaja en línea con la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Servicios y compromisos. Canales de información. Web, Facebook, X, TikTok, YouTube e Instagram. 500 actualizaciones al mes. Red Municipal de Información Juvenil. Ofrece información correcta y actualizada. Respuesta máxima en 48 horas hábiles. Europa Joven Madrid. Boletín electrónico mensual. Mínimo 200 actividades anuales entre jornadas. Acciones divulgativas europeas. Seminarios y talleres. Centros juveniles. Actividades de carácter educativo, cultural, preventivo, sanitario y lúdico. Ofrecer mínimo 15.000 actividades de 40 modalidades diferentes. Programa Quédate.com. Mínimo 8.000 actividades anuales. Mínimo 1.500 coordinaciones al año con los diferentes recursos. Promoción artística. Mínimo 9 festivales. Al menos 60 exposiciones anuales de obras de jóvenes artistas. Programa Red Saxa FP. Valorado del alumnado de igual o superior a 8,5. Campaña de primavera, verano y otoño. Mínimo 45 cursos diferentes. Al menos 2.400 plazas. Subvenciones públicas. Una convocatoria a entidades e instituciones de carácter social sin ánimo de lucro que desarrollen proyectos bienales de actividades juveniles. Servicio de psicología y coach. Ofrecer en programas y servicios del Departamento de Juventud. Sugerencias y reclamaciones y felicitaciones. Se pueden realizar a través de web, teléfono o en las oficinas de atención a la ciudadanía. Gracias. 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 Gracias.